Hola, soy Charata. La capacidad de resolver problemas es una de las habilidades más importantes que puedes desarrollar. En tu vida personal, resolver problemas de forma efectiva te hace conseguir tus objetivos, reducir el estrés y avanzar en tus proyectos. En la vida profesional, ser un profesional que resuelve problemas te va a abrir las puertas, salarios mayores, trabajos mejores… El problema es que hay una gran barrera para los que quieren resolver problemas de forma efectiva. Y esa barrera es definir con claridad cuál es el problema y así poder crear un plan para solucionar el problema de la mejor forma posible. Y lo bueno es que ya existe un método comprobado desde mucho tiempo que puede aumentar mucho tu capacidad de aclarar y resolver cualquier tipo de problema, ya sea en tu vida personal o en tu vida profesional. Y este método se conoce como 5W2H. 5W2H es una metodología de 7 preguntas para tener claro cuál es el problema y cuál es la solución. Las siglas 5W2H hacen referencia a 7 preguntas en inglés que tienes que hacerte para definir un problema y planear la solución. 5 preguntas empiezan con la letra W. Dos preguntas empiezan con la letra H. Por eso 5W2H. Y las 7 preguntas en inglés son what, why, where, when, who, how, how much. En español podríamos traducirlos por qué, porque, dónde, cuándo, quién, cómo y cuánto vale, cuánto cuesta. Y el origen de estas preguntas está en la antigüedad, en los estudios de ética y retórica. Aristóteles las llamaba las 7 circunstancias. Y con el paso del tiempo, las empresas fueron adoptando las 7 preguntas como una herramienta de gestión que ayuda a la toma de decisiones para resolver problemas. Parece un método simple. Y realmente lo es. Pero al mismo tiempo, es un método muy poderoso para aportar claridad sobre los asuntos a los que te enfrentas en tu vida y en tu trabajo. Veamos entonces cómo aplicarlo en la práctica. Las respuestas a las 7 preguntas 5W2H definen el problema y ya sugieren soluciones. Piensa en cualquier problema al que te estés enfrentando actualmente. Puede ser una dificultad financiera, una cuestión en el trabajo o incluso un objetivo personal, como, no sé, quemar algunos kilos de grasa. Muy bien. La primera pregunta que tienes que responder es what? Es decir, ¿qué? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuál es exactamente el problema que hay que superar o el objetivo que hay que alcanzar? Escribe, por favor, en un papel, en el móvil o en el ordenador la respuesta tú? ¿Qué? Este es un punto muy importante del método. Todas las respuestas tienen que estar escritas. Es que la escrita tiene el poder de organizar, de estructurar nuestras ideas de una forma que el pensamiento libre en la cabeza no tiene. Y cómo el objetivo del método 5W2H es aportar claridad, las respuestas por escrito son esenciales. Y una vez que has definido tu qué, la segunda pregunta es why? ¿Por qué necesitas superar ese problema al alcanzar este objetivo? Es que muchas veces decimos que queremos hacer algo, pero ni siquiera sabemos por qué lo queremos hacer. Cuando el motivo para la acción es débil, tendemos a procrastinar hasta no poder más. Pero si tienes un suficientemente fuerte por qué, es muy difícil no entrar en acción. Y la tercera pregunta es where? ¿Dónde lo harás? Hay acciones que solo se pueden llevar a cabo en un sitio específico con acceso a un equipamiento, alguna persona, algún recurso que sea esencial para resolver este problema. La cuarta pregunta es when? ¿Cuándo? ¿Cuándo tienes que resolver este asunto? Al establecer metas, uno de los aspectos más importantes es poner un plazo para cumplir dicha meta. Hay quien dice que las metas no son más que sueños con un plazo para que se suceda. Por eso debes dejar bien claro el plazo que tienes que resolver este problema o alcanzar este objetivo. Sin embargo, ten cuidado con los plazos demasiado largos. Si tienes un gran problema que tienes que resolver en meses, divide este gran problema en etapas más pequeñas para tener plazos más cortos de algunas semanas. Los plazos cortos te mantienen involucrado, te dan la sensación de estar progresando, conseguir victorias, cumpliendo las etapas más pequeñas de un problema mayor. Y la quinta pregunta es who? Es decir, con quién o con quiénes harás las actividades. Puede que tengas un problema que tenga que ser resuelto por otra persona. En este caso, tienes que delegar a alguien una tarea específica. Otras veces, solo puedes resolver este problema en compañía de otras personas. En este caso, todos tenéis que trabajar en conjunto. Y habrá algunos casos de los que tendrás que actuar tú solo. Lo ideal es evitar esta situación intentando por lo menos tener a alguien en quien apoyarte. Puede ser alguien a quien le cuentes tus acciones, tu progreso, o alguien que te vaya a aconsejar, o incluso alguien que te guíe profesionalmente sobre cómo actuar. Tu plan de acción solo debe ser creado después de que las 5W hayan definido tu problema. Puedes pensar este método, 5W, 2H, como un proceso de dos partes. En la primera parte, al responder estas 5W, has definido con claridad cuál es el problema a resolver o el objetivo a conseguir. Tan solo después de saber lo que tendrás que hacer, por qué lo harás, cuándo y con quién, es cuando pasas a la segunda parte y vas a responder las dos preguntas con H. La primera pregunta H es how? Es decir, cómo se va a resolver el problema? En realidad, lo que estás haciendo es escribir un plan de acción, una secuencia de tareas que te lleven de la situación actual hasta la resolución del problema. Por eso es ideal que respondas la pregunta how en formato de lista de tareas, siempre empezando con un verbo en infinitivo. Si no sabes cómo resolver el problema, entonces la primera tarea de la lista debe ser investigar sobre cómo resolver el problema. Esto se puede hacer tanto consultando con profesionales que te guíen para resolver esta cuestión, como también buscando en internet o en libros o otras fuentes cuál es la solución al problema. Una buena técnica que te puede ayudar a responder esta primera pregunta H es ir de detrás hacia adelante. En esta técnica visualizas cómo es estar ya con el problema resuelto. Piensas cuál ha sido el paso inmediatamente anterior a la resolución final de este problema. Después piensas en el paso anterior a ese y el anterior a ese hasta llegar a tu situación actual. Esta lista de tareas debe ser lo más completa posible, pero no tiene que ser perfecta, claro. Es muy probable. Y cuando vayas haciendo las tareas, aparezcan nuevas tareas que no habías previsto. Y no pasa nada. Solo tienes que anotar las nuevas tareas y seguir adelante con el plan. Y una vez que ya tengas la lista de tareas hecha, es el momento de responder la última pregunta. How much? ¿Cuánto te va a costar ejecutar todo este plan de acción hasta resolver el problema o hasta alcanzar el objetivo? Esta estimación de coste puede hacerse observando la lista de tareas que has hecho y escribiendo los precios para cumplir con cada una de las tareas. ¿Qué materiales necesitas comprar? ¿A qué profesionales vas a contratar? ¿Qué otros recursos necesitan dinero? Saber cuánto va a costar todo esto es muy importante para tener claro si eres capaz de cumplir el plan. Si no tienes medios, vas a tener que abaratar el plan, conseguir más dinero, no sé, o posponer el plan hasta que puedas permitirte pagarlo todo. El método 5W2H derriba las barreras entre quién eres y quién te gustaría ser. Los problemas a resolver y los objetivos a alcanzar funcionan como barreras entre quiénes somos ahora actualmente y quiénes nos gustaría ser. Siempre intentamos operar barreras, pero casi nunca tenemos un método claro sobre cómo tirar abajo todas estas barreras de la forma más efectiva. Y el método 5W2H es este método. Es lo suficientemente sencillo para que lo pueda hacer cualquier persona, solo requiere papel y boli, y también es muy eficiente para usarlo tanto para cuestiones personales como también para ayudar en la planificación de grandes empresas. Si se usa junto a un plan de vida mayor, como el que enseñamos en el curso, planificando tu vida, por ejemplo, tendrás la combinación perfecta para solucionar tus problemas y cumplir tus metas, y al mismo tiempo actuar en cuestiones prácticas de tu día a día mientras cumples tu destino, siguiendo tus grandes valores personales. Vamos a hacer una prueba. Escoge un problema objetivo. Usa los comentarios para responder las 7 preguntas del método 5W2H que te ayudarán a resolver el problema o alcanzar tu objetivo. ¿Qué problema o objetivo tienes exactamente? ¿Por qué tienes que resolverlo? ¿Dónde vas a actuar? ¿Cuándo vas a acabar? ¿Con quién vas a actuar? ¿Cómo vas a resolver este problema? ¿Y cuánto te va a costar? Escribe las respuestas en los comentarios. El compromiso público puede ser un factor más para motivarte a actuar. Pero si prefieres más privacidad, bueno, escríbelo en una libretita de papel. Lo importante es entrar en acción para derribar la barrera entre quién eres hoy, la persona con este problema ya resuelto. ¿Qué te gustaría hacer? 5W2H es un método para definir problemas y encontrar soluciones. Está compuesto de 7 preguntas simples y efectivas que nos ayudan a resolver problemas desde la antigüedad. Por eso, siempre que tengas que resolver algo, sinceramente responde por escrito. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Cómo y cuánto cuesta? Las respuestas serán el delimitador de tu problema y el plan de acción para resolver este asunto y para darle aún más significado al método. Usa las preguntas junto a un plan de vida mayor. El plan que necesitas debe cubrir tus problemas y objetivos y también tiene que dejar claro cuál es tu propósito de vida. Puedes aprender a crear un plan así en el curso Planificando tu vida, que está disponible ahora mismo en el link arata.c barra planificandotuvida.